¿Quién me mandó a pararte y volar? ¿Quién me mandó a meterme en tu vida? ¿Cuántas veces te dije que no te quería? Yo te colgaba, tú llamabas, insistías Ahí y me ilusionaste, que poco tiempo me enamoraste Y yo que andaba tan juiciosito, toda la fuerza de tu amor le he recibido Ahora me pagas con el perder los castigos y tú te marchaste Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si me convenía estar junto a ti No manejo angustia porque estoy feliz Si al final de cuentas hay nadie pierde aquí Enamorarte de alguien Ay que no sea del pueblo que tenga dinero Y que hable inglés Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo no me estáis tomando que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Yo sé muy bien que te gusto Ay pero déjame solo Yo sé muy bien que te gusto Ay pero déjame solo Ay yo Ay el Luis arojo Pero como te luce Acalíllate macho Acalíllate hermano Oye merengue Oye merengue Eso es, eso es No me muestres modernismo Que yo estoy aburrido de lo moderno Muéstrame su herencia Muéstrame su herencia A lo moderno me sabe a macos Muéstrame su herencia Muéstrame su herencia Muéstrame su herencia Muéstrame su herencia Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Muéstrame su herencia Oye José Oscar La gente ya le es Repítelo compagnes, repítelo A José Javier y su esposa y la gente del hospital y de la paz Para Lacey y Luz Marina Vega, las abuelitas de Meijado Ay, yo sé que un clavo saca otro clavo, tanto remedio para mis males Ahora comprendo por qué no te da guayabo, si tienes todo para seguir disfrutando Ahí, conquistando amores, tú y yo somos como agua y aceite Aquí nunca se dieron las cosas, fue muy poquito todo lo que conciliamos En tu balanza siempre me encontraba abajo Ahí, si yo perdí el tiempo, vete, vete lejos, ay muy lejos de aquí Muy lejos de aquí Y jamás preguntes qué serás de mí Ya más comprendes tú para saber de mí Para saber de mí No te hagas la ilusa, yo no vuelvo a ti Enamórate de alguien Ay, que no sea de pueblo, que tenga dinero y que abriste Y no quisiera molestarte Y si me estás muriendo, no me está en tu mano, que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombro Yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Yo sé muy bien que te gusto Ay, pero déjame solo Y esto me recuerda a Demir, a Harold, a Mema Y a mi papá el pequeño La época del aguardiente de la garrafa De las fiadas en el vivero Con la tarjeta de Roger y de Demir De las fiadas en el vivero Vamos a echar otro, vamos a echar otro Vamos a echar otro Vamos a echar otro Vamos a echar otro Gracias.